¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 el tratamiento lo más temprano posible. Así es que, bueno, es lo que nos toca vivir. Estamos en estas circunstancias y vamos hacia adelante. Hablando justamente de estas circunstancias, de la nueva ola que se viene, o que ya estamos viviendo aquí en el Perú por la COVID-19, hay un compromiso de parte de la municipalidad. He escuchado por ahí anuncios, a ver, les vamos a anunciarnos un poco más de esa información para los amigos de Vegeta que están a través de Informativo TV Digital. Sí, en primer lugar, hemos formado un equipo de acción rápida. El Comando COVID, el conocido como Comando COVID. Ajá, este equipo de acción rápida está conformado por un médico, una enfermera y un chofer. Esto está exclusivamente para salir a apoyar justamente a nuestros vecinos que puedan tener problemas esto con el COVID, pero en emergencia. Porque nosotros, el equipo de acción rápida no va a atender a todos los vecinos que tengan este problema. Tienen que asistir a los establecimientos de salud. Pero si se presenta alguna emergencia, inmediatamente ellos están para poder ayudarlos. Igualmente, bueno, se ha prohibido en el distrito definitivamente todo tipo de actividades sociales, deportivas. religiosas de toda tendencia, católicas, evangélicas, no podemos estar reunidos. Las oraciones, sin embargo, nos hacen mucho bien. Las oraciones las debemos de seguir elevando nuestras plegarias, pero cada uno desde nuestros hogares. Bueno, el trabajo de serenazgo, de fiscalización, definitivamente está mucho más fuerte. Y bueno, pues en esto tenemos que participar especialmente la población. He visto que se ha unido alianzas en estos últimos días con la policía, el ejército del Perú y todo ello. Exacto, porque lo importante es hacer un trabajo articulado para poder enfrentar esto. Y bueno, pues a nuestros jóvenes especialmente, pedirles que colaboren con este trabajo. Son momentos especiales que nos toca vivir. Y bueno, vamos a enfrentarlo con suma responsabilidad. Por amor a nosotros mismos, por amor a nuestra familia. A nuestros ancianos. A nuestros ancianos, ¿no? Y cuidar a nuestros pequeñines, porque esta segunda ola está afectando mucho a la parte joven. Muy bien amigos, a través de la Municipalidad Distrital de Vegetta y por supuesto el licenciado de Eutemio Ríos Alarcón, hacemos la invitación a ser responsables, a pensar en los nuestros y por supuesto cuidarnos entre vegetanos. Seguimos informando para Informativo TV Digital en esta gran entrega de esta obra de El Agua, el líquido elemento que por supuesto es importante para diferentes pueblos en este distrito de Vegetta. ¡Gracias!